hola bienvenidos de vuelta esta vez les traigo un vídeo de room tour porque por fin pude como pues más o menos un poquito medio acomodar mi cuarto no así súper guau porque pues aún tengo como cosas y proyectos que no he terminado y espero terminar en esta cuarentena porque pues no tengo nada más que hacer pero bueno espero que ustedes están pasándoselo súper bien y bueno voy a dejar este vídeo abierto para comentarios porque quiero ver qué les parece todo esto pero bueno entonces pues vamos a empezar y yo creo que justamente vamos a empezar con la pared de atrás entonces voy a cambiar voy a voltear la cámara para que puedan ver bien porque obviamente si yo voy caminando así pues no se va a ver también entonces vamos a ver mi cuarto y a ver qué hay de nuevo a comparación de otro vídeo no es el primer room tour que hago ya tengo otro si lo encuentro porque me da flojito buscar porque fue hace ya como pues mucho tiempo les dejo el link aquí abajo para que comparen no porque obviamente han cambiado muchísimas cosas entonces bueno y ahora sí vamos a empezar bueno y como les dije vamos a empezar con esta parte y bueno aquí ya puse como todos mis muñequitos de spiderman que en realidad no son todos porque pues tengo algunos que decidí ya no abrir y entonces los dejé este por la pared entregados por el cuarto pero bueno aquí tenemos algunos igual tenemos algunas cosas que no he abierto porque la verdad es que no quiero abrirlas este ahí podemos ver a mera a etsy o a una spider woman y en general esta pared es como de las loopsis y barbies pero bueno ahí está vamos a hacernos un poquito más para atrás para que puedan ver ahí tengo una barbie ahí tengo a sakurita ahí tengo muchos la loopsis y entre la loopsis a mí luego tengo cositas por ejemplo no se alcanzan a ver ahí está esta toda la y tengo algunas cositas ahí de barbie tengo las princesas de disney de las chiquitas ahí tengo algunas monster high tengo ahí a esta no como se llama maybes a maybes tengo más cosas de barbie luego arriba tengo igual spider man spider man de tim burton y luego ya aquí empieza como en el centro como lo de barbie entonces voy a pasarme para acá ahí está katana por ejemplo ella la tengo cerrada igual que a series las tengo así para que principalmente pues no se llenen de polvo y esas son de barbie ahí tienen un huequito porque antes ahí tenía las de disney pero decidí cambiarlas porque ya no cabían ahí entonces dejé ese espacio para barbies que donde falta ahí estará el día de los muertos ahí tengo una series primera edición y está seguimos y allí hay más de lara loopsis obviamente igual hay más princesa de disney tengo un spider man grande de marvel legends tengo ahí a ladybug allá está lady noag también ahí tengo las chicas súper padrosas ahí tengo a phoebe que es una muñeca de christian stewart ahí tengo al superior spider man y tengo tres formas más arriba y eso sería como esa pared ahí está y luego vamos a pasar a este que es como el mueble que adquirí recientemente y esa es ahora que un cosito que hice que no sé si les voy a subir vídeo no porque la verdad no está tan cool pero me pues no tengo nada más que subir entonces probablemente sube a esa aunque no les interese tanto pero bueno pues básicamente lo hice para tomar como fotos ahí de hecho lo tengo le acabo de tomar fotos por eso no tiene nada pero luego ahí pongo los mueblecitos que los puse acá ahora pero ahora sí vamos a empezar con este mueble y allá abajo están los creedable world en realidad como el de hasta abajo es como una mezcla de todo porque todavía no he decidido qué voy a poner ahí pero ahí tengo mientras los creedable world ahí tengo a ron tengo la loopsis obviamente luego este es el de disney que decidí hacer así luego aquí tenemos a la disney superhero girls que ellas no caben bien entonces por eso están como poses todas porque es que no cálculé bien y el mueble que compré como que tenía entre los repisas un poquito espacio para las muñecas pero pues bueno luego tenemos l o l las hair boots porque saben que me gustan mucho y ahí atrás tenemos las omg aún no tengo todas porque de hecho tengo algunas sin abrir luego llegamos a este que igual es como un mes con lanza de todo ahí tengo brasilas tengo a las de marvel hero tengo my scene tengo a violeta tengo híbridas de made to move y luego hasta arriba decidí dejar a las project mc square en su mayoría excepto que hasta atrás están las shibayuku girls y ahí tengo a black panther de marvel de miss alexander creo se llama no creo que es de la fan girl pero bueno ahí las tengo hasta atrás y se ven súper bonitas y ya está luego aquí desordenadamente tengo algunos num noms este lo vamos a tratar porque pues no es importante ahí solo tengo mis videojuegos ahí tengo una figura que es la que venía en la edición de el juego de spiderman de para playstation luego también a la lipsi y aquí tengo a las ever after high que igual y se alcanzan a ver bien porque está en la contraluz no sé por qué harley queen se quedó ahí creo que ya no había espacio y por eso la dejé ahí pero bueno aquí están las ever after high ahí está igual faltan algunas porque algunas las estoy como peinando como Lizzie Lizzie no está ahí porque está en proceso de peinar y luego pasamos a la esquina de my little pony entonces aquí tengo básicamente puras cosas de my little pony ya sea de my little pony o equestria girls la verdad es que me gusta mucho como se ven todas ahí ahí tengo la única equestria girl como en grande que es sunset y las demás pues prácticamente son solo chiquitas porque son las que me gustan y ahí tengo varios ponies entonces ese es como el rincón como básico y luego aquí tengo decidí poner esto para los ternurines ahí está ese revivro antes de que suba pues bueno antes de que subí porque ese día lo va a subir el miércoles y ese va a ser lo que suba el domingo o sea hoy bueno en un rato pero bueno así ahí está luego aquí está el de bakery ahí ya se me cayó el ternurín y luego aquí tengo su casita que me encanta me encanta verla es que los detalles de los ternurines son tan increíbles pero bueno sí ahí esa es como la como cosa que adapté para los ternurines y luego acá seguimos con las laluxis minis que son cuatro repisas entonces o sea son un buen de laluxis obviamente las justamente las acabo de ordenar y por eso pues también decidí hacer el review el review, el room tour ahí está las tengo ordenadas por serie más o menos o sea no las puedo tener tan ordenadas así pero bueno luego aquí tengo dos barbies ahí está y las tengo encima de la caja de rainbow de rainbow poopsie porque pues de algo deben de servirme y acá igual tengo más laluxis ya saben que es con lo que empecé a coleccionar entonces obviamente son las que tengo más aquí de hecho tengo pues como las principales antes de aquí igual tenía pues ya las clásicas pero luego como llegaron las nuevas pues las cambié no sé si se lo mencioné el video pasado no recuerdo si ya estaban o no pero bueno ahí están las laluxis igual las minis que ya no caben pues ahí las puse acá y bueno luego para finalizar están estas dos repisas que básicamente lo que quiero hacer con las repisas pues es tener puras hair dorables mientras están esas barbies ahí porque pues ya no caben en otro lado y tengo ahí a la rainbow poopsie pero sí básicamente ahí quiero puras hair dorables ahí tengo uno de my little crew de my little pony y tengo también las que son de off the hook que no pegaron para nada pero pues a mí se me habían gustado entonces pues ahí las tengo pero curiosamente esas no las remataron nunca entonces no sé por qué pero bueno este sería básicamente como el room tour ahora sí como les decía este es básicamente el room tour espero que les haya gustado la verdad es que no está tan ordenado a lo mejor como quisiera estar me faltan algunas cositas porque pues sí es como medio complicado a veces querer poner todo y que todo se vea ¿no? sobre todo por ejemplo que tengo que hacer luego cosas así porque ya tampoco tengo mucho espacio para repisas entonces estoy pensando como comprar otro mueble como el blanquito donde puse mis muñecas pero que tenga más espacio como entre los estoy temblando mucho que tenga más espacio entre los paños déjenme apoyar mi celular acá porque si no no este si no tiembla mucho ahí está ahí está entonces sí me faltan como algunos detalles básicamente porque pues quiero otro mueble para poner mis muñecas las que faltan por venir y las que tengo sin abrir este pero bueno eso es básicamente todo mi cuarto espero que les haya gustado y nos estamos viendo hasta la próxima cuídense mucho y recuerden lavarse sus manitas adiós y y Gracias por ver el video.